La hermana de Mauro Icardi reveló todos los argumentos que pesaron en la balanza para romper la pareja con Hugo Sierra. Ivana Icardi transita por un terreno sinuoso, con ambivalencias en lo sentimental. Por un lado, la cuñada de Guandanara vibra alto por transformarse en mamá, tras la llegada al mundo de Georgia, quien nació hace siete meses nada más y ya iluminó sus días. Por otra parte, la hermana de Mauro Icardi padece las consecuencias de las dificultades amorosas, porque anunció la ruptura de su pareja con ese hombre que conoció durante la participación en un reality en España. Lamentablemente el amor se disipó. La cuñada de Guandanara armó un video kilométrico para revelar todas las situaciones que tallaron en la balanza para terminar la relación con el padre de su hija. Sumida en la emoción, con las lágrimas brotando de sus pupilas, la influencer contó todo sin filtros, y Icardi no ocultó nada y narró con detalles los problemas con Hugo. La relación empezó a hacer agua al final, cuando ya habíamos sido padres. Antes habíamos tenido otras peleas, pero estábamos súper felices esperando a nuestra niña. Empezaron los problemas cuando nació Giorgia. Respecto al momento en que percibió que todo se derrumbaba, la cordobesa aseguró, «Me remonto a agosto y he pasado por un sinfín de emociones. Me sentía feliz porque me convertí en mamá, pero esa sensación de estar triste y de decir qué pasó, con su pareja, debería haber hecho terapia para evitar algunas cosas». Ivana focalizó en una lejanía de sierra en esos primeros meses de «vida de la niña», si hubiera recibido un poco más de apoyo, que le dije algo que necesitaba en esos momentos, la cosa habría sido de otra manera. Yo no me sentía apoyada. Imagino que para él verme de esa manera era heavy. Una vez me fui de mi casa con Giorgia, y terminé en un hotel porque no aguantaba más. En la continuidad de esta confesión, la hermana de Mauro soltó concepciones muy íntimas, fui acumulando y en un momento se volvió insostenible. Lo he intentado hasta la saciedad, pero se ha roto. En esos meses posteriores al embarazo, que era una bomba de emociones, necesitaba un poco de que me sostuvieran. Y no lo sentí. Y finalmente se animó a ponderar un acontecimiento bisagra, lleno de controversias por el tenor de lo que sucedió en un ambiente familiar. En Navidad tuvimos un episodio feo, dado que fuimos a la casa de mi familia y estuvimos peleados sin hablarnos casi. Fue horrible e incómodo, aseveró Ivana. Gracias por ver el video.